Barrenzuela, Reyes y Zagaceta, el balón para Reyes, va el 8, otra vez con Barrenzuela, la pelota para Zagaceta, y la tiene el Pato, pero le gana el... Ay, no fue el loquito, pensé que iba a la dividida. Y se viene Reyes, el Pato, 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 otra vez el Pato, la pelota, el Pato, cabanilla para Guerrero. ¡Gol de la misilera! Ahora estamos avolteando el partido, la misilera 4, el equipo de los Santos 3, Gol New Athletic, Juli. Y no le des otra oportunidad al Pato, le das una oportunidad, no pudo pasar el pase, pero la segunda sí que pasó, entre Zagaceta y el arquero, lo filtra para Guerrero, y ahora el partido, por primera vez en lo que va, está a favor de la misilera. ¡Gol de la misilera! ¡Gol de la misilera! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de la misilera! Gracias.